Bueno, vamos a dar lugar a la conferencia de clausura impartida por el doctor Yogis Ortega. Él es decano de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Miami, Escuela de Enfermería y Estudios de Salud, doctorado en Filosofía en Enfermería, certificado postmáster, practicante de enfermería familiar, maestría en Ciencias de la Enfermería, enfermero profesional de cuidados agudos para adultos, licenciatura en Ciencias en Enfermería, cuenta con numerosas publicaciones y proyectos de investigación, siendo el investigador principal y participa como profesor colaborador en distintas universidades. Yogis, cuando quieras. Y bueno, bienvenido, que ha venido desde Miami. Muy buenas tardes. A pasar frío. No ha estado tan mal. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Ana. Gracias, Alina, por la invitación, un nuevo año más acá, de compartir con ustedes. Gracias por estar hasta el último momento, de escuchar esta presentación. Para mí ha sido un placer y las presentaciones que he oído en los últimos dos días han sido muy enriquecedoras. Antes de comenzar, vamos a un momentico a leer el título del Congreso, que es un poco importante, leer el mensaje que el Comité Organizador quiere enviar, y es investigación, formación y desarrollo enfermero. Para mí siempre me llama mucho la atención cuando hablamos de formación, porque yo pienso que sin formación no llegamos a ningún lugar. Por lo tanto, todos aquellos que están cuestionándose si debemos hacer un doctorado, sí debemos hacer un doctorado. ¿Por qué? Porque les van a dar las herramientas necesarias para avanzar en la investigación. Que estén aquí, ya están avanzando también en la formación, porque no hay nada más importante que participar en los congresos de investigación. Yo oí muchas preguntas hoy y ayer, y muchas de las preguntas que ustedes hicieron, ustedes mismos pueden buscar la respuesta haciendo investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de errores médicos, hubo muy buena pregunta. Cuando hablamos de por qué nos incluimos a ciertos abuelos, hay preguntas, hay investigación para todo. No hay nada más bonito que replicar un estudio y agregar información que no fue estudiada. Para que vean que solo viniendo estas actividades, enriquecen. También hoy tuve la oportunidad, más que ayer, de oír a dos de los exponentes agradecer a mentores. Yo no hubiera estado hoy aquí, si no fuera por un mentor, y lo van a conocer, ya la conocieron, porque 13 años atrás nunca pensé que iba a hacer un doctorado de enfermería. Siempre he sido practicante de urgencias, y nunca se me va a olvidar ese día que me llamaron a la oficina y me dijeron, el lunes empieza el doctorado. Y yo, ¿qué? Dice, sí, aquí está la planilla. Y es mi mentora, mi casi madre, la doctora Pera Galo, que todo lo que le voy a enseñar hoy ha sido por todo lo que ella me ha enseñado. Entonces, la presentación que les voy a hacer es de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Miami, de la cual ella fue decana hasta hace tres años. Y van a ver cómo un mentor de verdad que traspasa la enseñanza y los financiamientos y los programas a las personas que trabajan. Y eso lo tenemos que hacer todos, saber identificar quién puede ser esa persona que lo ve con capacidad para seguir el trabajo. Aquí hay profesores, aquí hay estudiantes. Lo otro es, no se pongan límite. Cosas que la doctora Pera Galo y cosas que a lo mejor yo voy a presentar, ustedes van a decir, oh, en España no hay financiamiento, oh, en España no existe esa política. Pero ustedes pueden cambiar la política en 5, 10, 15, 20 años. O sea, no pongan, no se cierren y digan, no, él está presentando algo que no se aplica aquí, pero se puede aplicar en las nuevas generaciones y para eso estamos acá. Yo vengo a hablar, y después les voy a presentar a mi compañera, voy a hablar de capacitación de futuro científico para abordar las disparidades mundiales de salud. Más de mi investigación, más de mi tiempo como académico, que ya empecé de académico desde 2006, ha sido ayudando a capacitar a las generaciones, sobre todo inmigrantes, minorías en Estados Unidos. Y nuestra colega, Deborah Pil, la cual la voy a presentar en unos minutos, va a hablar de trabajo en evidencia en uno de los hospitales que los estudiantes de esta universidad tienen la oportunidad de visitar cuando van dos veces al año a nuestra universidad. Esto es algo muy importante, y he oído cosas parecidas, y es las relaciones que se establecen en la colaboración académica-clínica. ¿Por qué? Porque desde la academia tú puedes recibir ese apoyo científico, el conocimiento, la preparación de los académicos, e implementar evidencias científicas en los hospitales. Nosotros, y con la dirección de la doctora Pera Galo, tenemos una facultad que tiene un doctorado que es parte de la facultad de enfermería, pero con nosotros está solo 25% de su tiempo. El otro 75%, ella es apoyando todas las investigaciones en el hospital de cáncer de la universidad. Por lo tanto, tienes a alguien con ese liderazgo, ese conocimiento, apoyando toda la investigación enfermera. Y eso es un modelo que se ha replicado mucho en los Estados Unidos. Se ha, actualmente la doctora Pera Galo también lo tiene en North Carolina, y ha sido muy efectivo porque se ve la productividad en cuanto a financiamientos y publicación cuando tiene una persona encargada de investigación en los hospitales. La doctora Pera Galo ya explicó esto, pero si ven que es algo que se repite, es porque para nosotros es una tarea explicarle al mundo el movimiento de los estudios doctorales que hay en los Estados Unidos. En los últimos 10, 15 años, se ha desarrollado un nuevo doctorado, que es el doctorado en Clinical Practice, que es el que se llama DNP, y el PHD es el tradicional que todos conocemos. ¿Por qué lo tenemos que explicar? Porque si en el futuro lo van a coger, hace falta que sepan lo que es y no le den otro significado. Y también cuando ustedes analicen las publicaciones o cualquier escrito, sepan de dónde se originan. Nosotros, para empezar en la educación en Estados Unidos, para progresar en la educación, el mínimo grado que hay que tener es la licenciatura. Nadie puede ir a hacer una maestría o un doctorado sin la licenciatura. Ahora, en vez de hacer tradicional que hagas la licenciatura, la maestría y después va al doctorado, hay programas que empiezan desde la licenciatura y puedes ir directo al doctorado. Y existen en los dos caminos. En el doctorado, ahora mismo, los enfermeros de práctica avanzada la están empujando o están promocionando que todo enfermero de práctica avanzada, el cual ahora tiene que tener una maestría para ejercer, en vez de la maestría, se suba al doctorado. Ya tenemos muchos programas que van desde la licenciatura al doctorado y ellos terminan también con la maestría de práctica avanzada en una especialidad específica. Y también tenemos el camino del doctorado, desde la licenciatura hasta el doctorado en filosofía, por supuesto que es más largo que si tienes una maestría, el cual ha dado muy buenos resultados también. Yo sé que hay varias opiniones acerca de este programa, pero los resultados de las personas que se han graduado han sido estudiantes que se han graduado y han encontrado financiamiento y muy buen récord de publicaciones después del programa. Porque no es la mayoría, estamos hablando quizás de dos a cinco estudiantes que saben que les gusta la investigación y ya hayan tenido experiencia de investigación y pueden agarrar este camino doctoral. Antes de que se me olvide, yo sé de lo que hemos hablado, en España puede ser que sea un poco caro o que tengan que pagar para hacer un doctorado, un poco de publicidad. Todos o casi todos los doctorados en Estados Unidos son gratis. Lo único que tienen que hacer es la tarea de estudiar inglés. Pero si ustedes tienen la posibilidad de estudiar inglés, pueden aplicar porque se dan becas internacionales en muchas de las universidades en Estados Unidos para el doctorado tradicional, no el doctorado clínico. Ya les expliqué cuál es la diferencia y lo voy a sintetizar en dos palabras. El doctorado clínico prácticamente recoge la información, el nuevo conocimiento y lo aplica a la práctica. El doctorado clínico prácticamente es el que implementa nuevos protocolos, los evalúa y los ejerce en lo que es los centros hospitalarios. Desde que se han desarrollado en los últimos años, antiguamente, hablado 15, 20 años atrás, teníamos un director de enfermería, un hospital sin un nivel doctoral. Hoy día es muy raro que no encuentre que el director del hospital ya tenga un doctorado y muchos tienen el doctorado de clinical practice. Con mucho honor, de los tres hospitales principales en Miami, los tres son graduados de la Universidad de Miami y los tres tienen un doctorado y han sido muy exitosos. Y el doctorado en filosofía es el que ustedes conocen que hace la investigación. La misión de nuestra escuela, que siempre nos apoya para estar aquí y esa colaboración internacional, es transformar vidas y atención médica a través de la educación, la investigación, la innovación y el servicio en todo el hemisferio. Y el portafolio de investigación de la escuela cuenta, se me olvidó un uno, es más de 13 millones, y ahora vamos a hablar, de dólares en fondos de fundaciones, fuentes estatales y federales. Todo se puede hacer en la investigación clínica, en la práctica clínica, en la implementación de la investigación y en base científica. Áreas que nuestra escuela se enfoca en poblaciones vulnerables, viniendo de Miami, muchos de ustedes conocen Miami, es una ciudad de inmigrantes. Hay mucha desigualdad y tenemos, solo donde nos encontramos, podemos ser un poco favorecidos para recibir fondos del Instituto de la Salud cuando abren estos fondos para la población inmigrante. Trabajamos también con la seguridad del paciente, cuidado de la familia, preparación para desastres y la salud global. Esto es un ejemplo, la doctora Pelagaro habló que hay dos tipos de financiamiento que nosotros encontramos, podemos recoger, y está el financiamiento para entrenar a estudiantes, y está el financiamiento para la investigación. Esta es la lista de entrenamientos para entrenar a estudiantes. Yo he tenido la, cuando la doctora Pelagaro apliqué, estaba allá, apliqué a un HRSA que fue casi 2.5 millones para ayudar a estudiantes de minoría a graduarse con la maestría de práctica avanzada. Son 30 mil dólares que se le dan a 21 estudiantes cada año, lo cual me enorgullece. Y este año se acaba, pero espero que vuelva a salir para volver a aplicar. Y aquí está la investigación. Este otro grant es el ejemplo que le dije anteriormente. Lo tuvimos desde 2015 al 19, donde la doctora Pelagaro era la investigadora principal y yo era el co-investigador principal. Al ella irse a la otra escuela, yo reapliqué este año y he quedado como investigador principal y es 1.3 millones de dólares que tengo para capacitar 10 estudiantes cada año para que empiecen a hacer investigación o continúen. La meta es que ellos vayan a un programa de doctorado y después se enfoquen en las desigualdades de salud en los Estados Unidos, en ese tipo de estudios. Estamos en el sexto año y le vamos a hablar un poquito después de este programa. ¿Cómo hacemos o cómo estamos haciendo en la escuela para impulsar, y he visto algunas similitudes en lo que han presentado algunos compañeros de trabajo, para aumentar este portafolio de investigación? Tenemos grupos de interés especial, está la salud global o cuidado del paciente, los mismos enfoques que vieron anteriormente, reuniones mensuales, trabajo en equipo y publicaciones múltiples. Desde que empezamos a reunirnos cada mes, hemos visto que la facultad ha aumentado la cantidad de publicaciones. Antiguamente quizás una facultad tenía una publicación al año, llevamos apenas dos años a tres que tenemos un promedio de dos a cuatro publicaciones por año y otras que tienen más publicaciones. ¿Pero por qué es por el trabajo en equipo? Porque si trabajan en el mismo tema, se va rotando lo que es el primer autor, pero igual todos somos autores del trabajo que estamos haciendo. Y esto es algo de que es primordial, no se puede hacer investigación solo, no se puede avanzar solo, el trabajo en equipo está demostrado que ahí es donde está la productividad. Otra que estamos haciendo, que son los martes de cada mes, es que nos reunimos y si yo tengo pensado un estudio, lo presento, esto está abierto para toda la facultad y lo presento a la facultad que venga ese día a la reunión y recibo retroalimentación inmediata de cómo fortalecer el estudio antes de hacerlo o antes de mandar el financiamiento. Esto también arrojado porque recibes muy buenas ideas, lo que no has pensado tú, otro compañero te puede dar una sugerencia. Uno de los estudios más grandes que vieron de como 8 millones, ya se me olvidó en la diapositiva anterior, es la continuación del centro. El centro, la doctora Peraldo lo presentó, fue algo del cual, gracias a Dios, yo pude tomar ventaja, que fue enfocado en todo lo que era la prevención de VIH, violencia y lo tuvimos por 10 años, entonces, después de ese centro, la doctora Mitrani se unió con otra universidad para aplicar a este centro, pero si no hubiéramos tenido todos los resultados que habíamos tenido anteriormente, la universidad no hubiera podido calificar para el nuevo centro. Aquí también ven cómo dijo trabajo en equipo, aquí se ha, prácticamente, es algo cómico cuando pasó, porque la facultad de nosotros, la doctora Victoria Mitrani, se unió prácticamente a una de las universidades que es nuestra competencia, entonces, a veces, para la investigación, tienes que dejar eso al lado y se unieron y fueron, dieron los 8 millones, o tomamos 8 millones o no tomamos nada, así que, nos hicimos amigos por ese momento. Entonces, pero este centro está financiado por el Instituto Nacional de la Salud, claro, está dirigido por los investigadores, ya lo tienen ahí, y aborda el abuso de sustancia, la violencia y las condiciones de VIH, los mismos temas del antiguo centro, por lo tanto, hubo que presentar todos esos resultados para poder obtener esta financiación. Este es mi programa que yo tengo en estos momentos, en el cual soy el investigador principal, y es un programa de capacitación e investigación sobre salud de minorías y disparidad de salud. El programa de capacitación e investigación apoyó a estudiantes minoritarios en una experiencia de investigación internacional. En el primer 5 años, solo eran para estudiantes de pregrado. Ustedes saben, cuando ustedes están en la licenciatura, o estuvimos, yo me incluyo, lo menos que pensamos era en investigar. La idea del Instituto Nacional de la Salud es que el estudiante, desde que está en pregrado, empiece a estar expuesto a la investigación. Y quizás en otros países hacen un poco mejor trabajo que en los Estados Unidos porque la licenciatura es muy poco lo que se ve de investigación. Dan una clase, pero es muy por arriba, muy leve y no salen con preparación. De por sí es la clase que a los estudiantes nunca les gusta. Entonces, esto, con esa idea se hizo. Ahora que reaplicamos, se ha abierto para estudiantes doctorales de maestría, postdoctorales, porque también quiere ver un poco más el fruto o los resultados que ya hayan aplicaciones para fondos federales, más publicaciones, porque, por ejemplo, desde el primero cinco años, sí tenemos ya dos estudiantes que terminaron el programa de doctorado, tenemos siete que han terminado la maestría, pero solo hay tres publicaciones de los estudiantes. O sea, que publicar tampoco, si para la facultad es difícil, imagínense para el estudiante publicar en una revista. Entonces, ¿por qué ustedes piensan que el Instituto Nacional de Salud quiere dar 1.3 millones para desarrollar científicos? Porque es bastante dinero y es un programa bastante que pagan por 10 semanas los estudiantes están en el extranjero y todo se le paga durante ese tiempo, más toda la investigación. Si ven la demografía de la fuerza laboral biomédica en Estados Unidos y ven los hispanos, es muy poco, pero ven que para el año 2050 los hispanos han ido aumentando en los Estados Unidos. Cuando esto lo reflexionamos con lo que es la demografía de los enfermeros, no habemos suficientes enfermeros capacitados para dar el cuidado teniendo en cuenta los valores, la cultura de esa minoría de la población hispana. Todavía estamos muy por debajo y si nos acercamos a el porciento de los hispanos que tienen fondos del Instituto Nacional de la Salud, muchísimo menos. No para hablar también de la cantidad de hispanos que tengan un doctorado en los Estados Unidos, el porciento es muy, muy bajo. Por eso es que está este dinero dedicado a la formación. En estos momentos tengo relaciones de partes del programa de investigación, son con centros de investigación en Costa Rica, con la Universidad de Costa Rica, Colombia, la Universidad de los Andes, University of West Indies en Jamaica, México, Perú y República Dominicana. Rapidito, el programa es un año completo, en septiembre, siempre empiezo en las aplicaciones en septiembre, octubre, donde se habla de las aplicaciones a todos los estudiantes, aplican. En febrero ya los estudiantes están seleccionados y los empezamos a preparar para lo que es cuando van al extranjero. ¿Por qué? Porque, porque como digo, muchos de estos estudiantes no saben lo que es SPSS, no saben lo que es hacer un grupo focal, no saben cómo hacer un análisis de contexto, no saben nada de eso, entonces empezamos a prepararlos con los temas y empiezan a hacer un repaso de la literatura con antecedencia y antes de ellos irse al extranjero, hay tres semanas intensivas de lunes a viernes donde se les trata de dar rápidamente algo de todos estos conocimientos cualitativo, cuantitativo y nos tratamos de enfocar según los estudios que van a participar en algunos programas si necesitan cuando estén en el extranjero después, van al extranjero y están asignados a un tutor de Estados Unidos y un tutor que los va a recibir en el extranjero y trabajan como asistente de la investigación durante esas ocho semanas. Una de las reglas del programa es que tienen que estar involucrados en el análisis de datos porque tienen que presentar un póster al final del programa que incluye análisis de datos. Y cuando regresan tienen otra semana en Miami terminando su póster y también tratamos de trabajar con los estudiantes que identificamos que tienen potenciales para publicar el trabajo y continuamos para hacer público. En estos momentos tenemos tres publicados y estamos trabajando con alrededor de cinco más que tienen potencial que han mandado revisión y se lo han regresado y ahí estamos. Ahora con el nuevo cohort, el nuevo grupo que ya vienen estudiantes con más bases de conocimiento si tenemos más esperanza. resultados en general como dije muchos han seguido la educación la verdad que les cambia la visión de cómo ver la investigación aclaración de la carrera profesional comprensión del proceso de investigación habilidades de investigación confianza eficacia todo eso nos han dado los resultados después de la experiencia 60% de los 51 estudiantes que han completado tienen una intención de completar un programa doctoral que eso es bastante positivo al terminar el pregrado y después yo regreso para hablar un poco yo pienso que como dije es importante de esta formación porque si no empezamos temprano a veces se pierde mucho tiempo y si no empezamos a exponerlos entonces no van a llegar a soñar o siempre van a pensar esto no es para mí solo es en la práctica pero hasta en la misma práctica si ya tienen algo de investigación pueden entender más el por qué los nuevos protocolos vienen a la práctica y a lo mejor no hacen tanta resistencia a los cambios que ya sabemos que tanto difícil es a veces hacer un cambio en la práctica día a día en nuestros hospitales ahora sin más yo voy a presentar a alguien a la que tengo mucha admiración que sin la coordinación de ella ya digo el recibimiento de los estudiantes extranjeros no sería el mismo y es Miss Debbie Peel que ella tiene una maestría y ella está encargada de todo lo que es educación y el movimiento magneto en el sistema de salud de la Universidad de Miami programa magneto si no lo conocen muchos lo deben de conocer es un reconocimiento especial que se le hace a los hospitales cuando reúnen ciertos criterios y ella está enfocada en todo eso sin más por favor un aplauso para mi colega muchas gracias ok me disculpan si se me va alguna palabra en español que no la puedo traducir pero a veces eso sucede yo quiero hablarles acerca de la parte del aspecto clínico y la parte asistencial y laboral de enfermería en la Universidad de Miami quiero introducirles primero a la organización un poquito para que tengan un entendimiento de la complejidad de esta de esta organización ok primero inicialmente nosotros éramos un sistema de hospitales donde todos estos hospitales estaban separados teníamos el hospital de la Universidad de Miami que es un hospital de múltiple especialidad el instituto de clínica y hospitales de la Universidad de Miami centro integral del cáncer del Sylvester y el instituto del ojo que es el Baskin Palmer Ann Bates Leach Eye Hospital un centro de oftalmología especialización en oftalmología ahora en diciembre del 2017 hubo algunos cambios donde se cambió la licencia del hospital y todos estos tres hospitales se unieron para convertirlo en un solo hospital siguen siendo sus hospitales individuales pero están bajo una misma licencia lo cual quiere decir que tienen que tener las mismas políticas la misma práctica de enfermería en todos los hospitales y eso ha sido un desafío un reto en unificar todas estas prácticas porque cada hospital tenía sus propias prácticas sus propias políticas y su propia cultura y hemos tenido que unificar todo esto para poder avanzar en la enfermería en esta institución y para poder conseguir el reconocimiento magneto el reconocimiento magneto lo que hace es que da acreditación a través del centro de acreditación americano de enfermería ANCC American Nurses Credentialing Center para acreditación reconocimiento por excelencia en enfermería nosotros ya tenemos excelencia en enfermería en todo esto uy perdón pero tenemos que cumplir con todos los criterios necesarios para ser validados y reconocidos como un hospital magneto para que tengan una idea hay como 5 mil hospitales en los Estados Unidos y solamente 8% son hospitales magnetos pero eso está evolviendo está creciendo muchísimo y se está volviendo el estándar para la práctica de enfermería en Estados Unidos aparte aparte de esos tres hospitales tenemos todos estos lugares satélites que se han hecho para facilitar a los pacientes oncológicos para que no tengan que viajar muy lejos para recibir los mismos servicios que recibirían en el hospital central y yo estoy encargada de la práctica de enfermería en todos esos lugares inicialmente lo estaba solamente en el Sylvester que es el comprensivo del cáncer integral del cáncer pero ahora es toda la enfermería en toda la organización estas son las diferentes especialidades que tenemos en nuestro hospital y el volumen total de pacientes para que lo vean en el 17 y el 18 han sido esto en cada uno de los hospitales pero esto ha evolucionado y el volumen es mucho mayor y no se da abasto y estamos creciendo y expandiendo y abriendo más centros clínicos para poder acomodar todo este volumen de pacientes nuestra misión es la que buscamos reducir la carga humana asociada con el cáncer y otras enfermedades serias a través de la investigación científica educación prevención y brindando cuidados de calidad al paciente y todas estas cosas la razón por la que digo esto es porque la enfermería juega un papel sumamente importante en el cumplimiento de la misión de nuestra organización y esta es nuestra visión que ya la hemos establecido y estamos y esto ya lo estamos haciendo y el hospital voy a hacer un poquito de enfoque en el hospital de Sylvester porque ahí es donde vienen los estudiantes internacionales y se expone al paciente a la enfermera al cuidado oncológico en Estados Unidos algunos hechos importantes acerca del Sylvester es que en el presente el Sylvester es el hospital más grande para el tratamiento de cáncer en el sureste de los Estados Unidos hoy en día Sylvester sirve como el centro eje para la investigación científica referente al cáncer diagnóstico y tratamiento para hospitales y clínicas en la Universidad de Miami recientemente el Sylvester hace poquito tiempo un par de meses recibió un reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional del Cáncer y el propósito de este esto es un gran reconocimiento que requiere mucho trabajo y muchos requisitos pero el propósito es que teniendo este reconocimiento el gobierno le da más fondos para investigación científica y es una gran cosa y una cosa muy necesaria porque tenemos muchos pacientes que han ido a muchos hospitales que han sido diagnosticados con cáncer avanzado y han podido venir a Sylvester a buscar una última esperanza y hemos podido no solamente darle esa última esperanza a través de los ensayos clínicos sino que hemos podido salvarles la vida y las enfermeras están muy envueltas en este proceso vamos a hablar un poquito ahora del uso de la práctica basada en evidencia en enfermería el magneto como parte de los requisitos del magneto es de suma importancia que tenga que las enfermeras asistenciales y laborales estén involucradas en la investigación científica y en implementar cambios en la práctica de enfermería que están basadas en evidencia no solamente las enfermeras a nivel doctoral sino las enfermeras que están allí al lado del paciente al lado de la cama para que se interesen en la investigación científica y sepan el rol tan importante que ellos juegan o el papel tan importante que ellos juegan en esos cambios y en el avance de la enfermería y el impacto que tienen en el cuidado del paciente y el impacto que tienen en los resultados de mejoría del paciente yo quería compartir con ustedes algunos de los estudios que hemos donde han estado involucradas las enfermeras a nivel asistencial en el hospital de Sylvester este es el modelo que nosotros utilizamos para ayudar a las enfermeras que no son a nivel doctoral como hacer paso a paso un proyecto basado en evidencia y hacer un estudio científico se llama el modelo de AIWA y lo hemos escogido porque es un proceso bastante simple fácil de seguir y para que sea siempre el mismo proceso que estén siguiendo todas las enfermeras no importa el tipo de proyecto que estén haciendo este es uno de los estudios que hemos hecho que se llama Compassion Cultivation Training for Oncology Nurses en el Stanford University tienen un centro para entrenamiento para cultivación de compasión y esto no es solamente para enfermería sino para todos los para cualquier tipo de persona y han hecho muchos estudios acerca del efecto de este tipo de entrenamiento en en el en el estado afectivo de las personas y se han tenido muy buenos resultados y como las enfermeras de oncología tienen esa tendencia a sufrir problemas de compasión o fatiga de compasión nosotros vimos nosotros queríamos hacer ver cuál era la factibilidad de hacer un estudio o para integrar este tipo de entrenamiento como parte de la formación de las enfermeras de enfermeras de oncología y hicimos lo hicimos con un pequeño grupo de enfermeras de enfermeras de oncología en distintos distintas clínicas a distintos niveles o sea no solamente las enfermeras al lado de la cama sino directores managers en distintos roles de oncología y entonces esto se basa en un curso que se hace a través de ocho semanas y tienen que participar y aprenden cierta teoría acerca de cómo debemos estar presentes en el momento porque nosotros como enfermeras no solo en oncología sino en cualquier ámbito de enfermería nosotros empezamos a perder esa compasión empezamos a cansarnos y a fatigarnos ¿verdad? y empezamos a practicar de una manera diferente y especialmente en oncología donde las enfermeras se desarrollan una relación bastante íntima con sus pacientes empiezan a internalizar o a interiorizar todo lo que está experimentando el paciente y llega un momento en que ya ya no pueden más y por eso es importante traerle este tipo de entrenamiento a las enfermeras para que aprendan a tomar un poquito de tiempo para sí mismo para que empiecen teniendo compasión en sí mismos y es una serie de ejercicios que se hacen en clase y también se le dan ejercicios para hacerlos en la casa y tienen que comprometerse a hacer todos los ejercicios para que pueda funcionar efectivamente este entrenamiento ¿ok? y hablando de oncología también hay que tomar en cuenta de que nosotros siempre pensamos en los pacientes oncológicos como personas que están desahuciadas que van a morir pero si lo pensamos desde el punto de vista de que no hay el día de mañana no está garantizado para ninguno de nosotros no importa que no tengas no tengas cáncer eso y tomando eso en cuenta podemos mirar al paciente oncológico de una forma diferente y todo lo que nosotros hacemos en la vida lo podemos hacer mirar de una forma diferente y este entrenamiento te ayuda a hacer eso cuando nosotros estamos ocupados y ocupados y ocupados a veces olvidamos pararnos un momento y respirar y estar presentes en el momento tenemos que aprender a respirar porque a veces no respiramos y esto todo este cultivo de compasión empieza por ahí cuando tú te levantas por la mañana estás consciente de todo lo que estás haciendo consciente del agua que te cae sobre el cuerpo consciente de la comida que estás comiendo saboreando la comida y nosotros perdemos perdemos todo eso cuando estamos tan ocupados pero este entrenamiento te ayuda a ir un poquito más despacio y tener y estar en el presente y vivir cada momento en el presente y poder ayudar a los demás a hacer lo mismo y no permitir estar estresados por eso y no permitir que otras personas te estresen o cambien tu forma de pensar o tu forma de hacer las cosas ok y eso es y hemos obtenido muy buenos resultados con este entrenamiento aquí por ejemplo los antecedentes a este estudio es que las enfermeras de oncología reportan tasas más altas de estrés relacionadas con el trabajo agotamiento fatiga por compasión y menor calidad de vida en relación con otras especialidades de enfermería los programas de manejo del estrés implementados previamente para las enfermeras a menudo carecen de prácticas vitales que entrenamiento de atención plena y la eficacia de la intervención es limitada o sea que se hace pero no se practica lo importante de este programa es que te esfuerza te esfuerza a practicar porque si no no funciona los programas con prácticas basadas en la meditación como la atención plena y la compasión pueden ayudar a cultivar la atención la conciencia y la regulación emocional con un impacto favorable en la calidad de vida y va añadiendo cada vez más otro componente empieza con la compasión y la atención plena en ti mismo o en ti misma y empieza a agregar a otras personas como tú reaccionas a otras personas y no permitas que esa reacción de la otra persona cambie tu estabilidad mental ni cambie tu concentración y nosotros cambiando nuestro comportamiento podemos influir en el comportamiento de las otras personas el objetivo era de evaluar la viabilidad de implementar un programa educativo de capacitación con compasión para enfermeras de oncología explorar el efecto de la intervención sobre el estrés percibido el agotamiento la función cognitiva la atención plena calidad de vida relacionada con la salud y la auto eficacia de la intervención previa y posterior y los métodos eran que los participantes que eran 18 asistieron a 8 sesiones semanales de 2 horas que incluyeron clases didácticas sobre la conciencia pura y el manejo de estrés discusiones grupales meditaciones guiadas ejercicios interactivos y práctica en el hogar y tenían que hacer todo esto la viabilidad se determinó en función de la finalización de todas las sesiones incluidas las evaluaciones previas y posteriores cambios en el estrés percibido a través de la escala de estrés percibido agotamiento inventario estos son los instrumentos estos son los instrumentos que se utilizaron la escala de estrés percibido el inventario de agotamiento de smash lash y el cuestionario de fallas cognitivas escala de atención plena de filadelfia y el sf36 que es el de autoeficacia y escala de autoeficacia y vida relacionada con la salud los resultados que se obtuvieron fueron basados en los años que trabajé como enfermera y había una variedad en eso habían enfermeras que tenían dos años hasta 45 años de práctica años trabajados en oncología eran entre un año y 27 años y horas semanales trabajadas de 31 a 53 y una alta tasa de asistencia en la clase se observó o sea que casi todas las personas que comenzaron el curso lo terminaron y querían seguir con el programa no querían finalizarlo los resultados que se obtuvieron fueron que después de la intervención los participantes informaron una reducción significativa del estrés percibido reducción de agotamiento emocional menos fallas cognitivas mayor conciencia de la atención plena y aceptación energía mejorada y menos fatiga y autoeficacia social mejorada o sea que tenían mejores relaciones con todas las demás personas incluyendo no solamente las personas en el trabajo y con los pacientes sino con todas las personas en su vida los comentarios de los participantes fueron que es una experiencia que cambia tu vida y eso es una eso es algo bastante grande un cambio en tu vida eso es un impacto bastante grande este curso debería ser obligatorio para todas las enfermeras me ayudó a enfrentar y brindar a mis pacientes una atención más integral y esto ha cambiado mi práctica como enfermera y como ser humano este entrenamiento me enseñó la compasión por mí o sea que se ha se ha se determinó que es un programa que puede ser implementado y que puede ser utilizado como parte de la formación de las enfermeras para que haya mejores resultados desde el punto de vista de las relaciones entre enfermeras relaciones interpersonales y relaciones con los pacientes y eso tiene impacto sobre la experiencia que tiene el paciente cuando está bajo el cuidado de la enfermera este es otro estudio yo no lo voy a no lo voy a hacer en tanto detalle solamente para que vean los otros tipos de estudios que hemos hecho este es otro que se hizo en colaboración con la con la terapista de música y se vio el impacto de la música del uso de la música en el deterioro cognitivo de los pacientes que están recibiendo quimioterapia para el tratamiento del cáncer de la mama y esto fue un estudio pequeño también pero que puede ser que se puede implementar y solamente participaron seis pacientes pero hizo una diferencia muy grande en su vida lo que hicieron fueron que tenían como ocho o nueve clases semanales para los pacientes y utilizaron también encuestas para determinar el estado mental o cognitivo del paciente y lo evaluaron después de haber terminado estos cursos le enseñaron un poquito de teoría de la música y les enseñaron a tocar piano a los pacientes y determinaron a través de las herramientas de evaluación que hizo mucha diferencia en la deficiencia cognitiva del paciente después de haber culminado esos ocho esas ocho semanas de terapia de música y todos estos estudios envolvieron enfermeras que estaban a nivel de la asistencial y laboral del cuidado del paciente y este fue otro estudio que se hizo porque habían pacientes que tenían muchos problemas con hemofilia que estaban recibiendo infusiones en la casa porque no había una directrices específicas para educar al paciente y a la familia con referencia a la hemofilia a la infusión de hemofilia y ellos no sabían qué era lo que tenían que mirar cómo tenía que evolucionar qué era lo que tenían que reportar y un grupo de enfermeras del Sylvester hicieron investigación y colaboraron con otras enfermeras en otros estados de los Estados Unidos y pudieron desarrollar directrices para poder darle instrucciones a los pacientes que tienen hemofilia a domicilio que digo infusiones de hemofilia a domicilio y esta es la última que esto también a través del magneto ellos requieren que las enfermeras estén siempre cambiando la práctica basada en evidencia y una de las cosas que se han comprobado es que la enfermera tiene el juicio para poder remover un catéter urinario del paciente verdad sin tener una orden del médico y la única manera de hacer esto era desarrollando un protocolo que pudieran seguir todas las enfermeras y que pudiera ser aprobado por el cuerpo médico entonces basado en evidencia se hizo mucha revisión bibliográfica y se encontraron todas las evidencias necesarias para desarrollar este protocolo que lo hicieron las enfermeras del cuidado intensivo del silvestro ok entonces determinaron todas las situaciones donde las enfermeras no pueden remover el catéter pero si el paciente no tiene ninguna de esas condiciones entonces puede usar su juicio para poder remover el catéter y basado en eso también una vez que remueve el catéter tiene tiene una serie de cosas que tienen que seguir para asegurarse de que el paciente está bien basado en la decisión que hicieron ok y porque se utilizan protocolos para que el cuidado sea de un tipo de estándar que puedan seguir todas las enfermeras y obtengan siempre el mismo resultado y eso eso es todo o sea tenemos muchísimos más proyectos que hemos hecho pero lo que queremos hacer es fomentar el uso de la investigación científica y el uso de práctica basada en evidencia para mejorar no solamente el cuidado del paciente y los resultados sino también el entorno práctico para la enfermería ok y eso es lo que queremos desarrollar a través del magneto ok muchas gracias como ya ven es muy bueno trabajar en colaboración con un centro asistencial y lo que es establecer relaciones con los diferentes hospitales comunidades clínicas es muy importante para el avance de la enfermería acá como ella le explicó basado en la evidencia los protocolos de enfermería son implementados por estos enfermeros de práctica avanzada y por supuesto que vamos a lo que dije anteriormente hay que hacer una formación cuando tú implementas un protocolo tienes que dar una educación y preparar a los enfermeros para que todo el mundo sepa cómo aplicar los protocolos y ya una vez que los protocolos están aprobados le da más independencia a la enfermera porque no necesita una orden médica para ejercer los protocolos aprobados una frase que en inglés significa mucho trataré de traducirlo pero yo les voy a decir que todos ustedes están aquí todos ustedes ya son soñadores todos ustedes tienen una visión en que quieren ser en el futuro también tienen que ser emprendedores porque uno puede soñar pero más que importante que soñar uno tiene que hacer porque si todos lo dejamos en el sueño cuando nos despertamos nos damos cuenta que estamos soñando pero si soñamos lo ejercemos lo implementamos vamos a llegar muy lejos muchas gracias aplausos 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 aplausos